Hola, a todos nos gusta ir a cine y vivir las películas de principio a fin, pero alguna vez usted se ha preguntado, ¿cómo puede disfrutar una película una persona con algún tipo de discapacidad visual o auditiva? Pues bien, Cine para Todos es una propuesta liderada por el Ministerio TIC y realizada en convenio con la Fundación Saldarriaga Concha y Cine Colombia, con la que buscamos ofrecer a las personas con discapacidad nuevos espacios de entretenimiento gracias a las facilidades de inclusión que brindan las nuevas tecnologías. A través de la técnica autodescripción ayudamos a que las personas con discapacidad visual imaginen a través de descripciones narradas en español los elementos claves de la película como el escenario, los colores, los movimientos, entre otros, siguiendo cada acción de la historia en la película. Además todas estas películas vienen con subtítulos en español para que las personas con discapacidad auditiva también puedan asistir al cine. Gracias a Cine para Todos, cientos de personas con discapacidad en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y también Bucaramanga han asistido y disfrutado muchísimo del buen cine. Si usted tiene algún amigo o familiar con algún tipo de discapacidad auditiva o visual invítelos a Cine para Todos. Es el segundo y último sábado de cada mis misiones gratis en los principales teatros de Cine Colombia. Los esperamos. Yo soy Arroba M Carolina hoy usted. Un abrazo digital para todos.